El Real Madrid le ganó en el Camp Nou 2-1 al Barcelona en el primer clásico post-Leo Messi y Sergio Ramos. El partido arrancó con un ritmo frenético, con un Vinicius Junior imparable. Serginho destuvo en sus pies el primer gol del partido frente al arco de Courtois y lo erró de forma insólita. Con una gran contra de Vinicius y Rodrigo, David Alaba con un potente zurdazo marcó el primer gol del Clásico Español al minuto 32. En el segundo tiempo el Real tuvo las opciones para estirar el marcador pero no las concretó. A los 94 minutos Lucas Vázquez sentenció el partido con el 2-0. El Barça con el ingreso del Kun Agüero tuvo un poco más de peso ofensivo y marcó su primer gol en el Barcelona a los 97 minutos y puso la cifra final de 2-1. El conjunto culé sigue en un periodo de transición que tiene a Ronald Koeman en la cuerda floja y no se sabe qué será de su futuro ahora. Con esta victoria el Merengue llegó a 20 puntos y es líder de la Liga, mientras que el Barcelona se quedó con 15 puntos.